respecto a lo que tenemos ahora pues bueno un poco hemos abocado casi en la mesa redonda diciendo eso no hay que estar preparados para la adaptación al cambio y más en el entorno en el que estamos y ahora vamos a hablar precisamente de eso de conocer un poco de acuerdo a esa adaptación también nuevas formas de trabajo y de nuevas jornadas en este caso vamos a tener la oportunidad de conocer cómo está gente experimentando la jornada laboral de cuatro días tenemos el placer de que nos pueda comentar sobre ello Ana Arroyo responsable de selección y desarrollo de personas de software de sol bienvenida Ana gracias por estar aquí y bueno antes de darte la palabra comentar un poco un poco quién eres no la gente tiene un poco una descripción tuya en la página web pero sí que me gustaría mencionar que bueno que tienes una dilatada experiencia dentro del sector de recursos humanos que empezaste después de licenciarte en psicología en la universidad de Granada y tener un máster de dirección de recursos humanos no empezaste es una empresa yo creo que muy potente no cuando tuviste oportunidad de además en muchos ámbitos no de lo que supone estar trabajando en el ámbito de recursos humanos en ADECO que eso te dio la posibilidad de conocer distintas facetas de esto pero luego cuando ya saltaste y desde el año 2014 estás en la empresa de software de sol no dedicándote a conocer pues bueno a mucha gente la que hoy está aquí conectada y gracias a esa experiencia pues yo creo que vas a poder comentar mucho mucho más no al final es una empresa grande pues que gestiona a 200 trabajadores o a casi 200 trabajadores y eso por eso va a poder darte la facilidad de expresar muy bien como influye una jornada de cuatro días no en en un sector como como el nuestro darte las gracias nuevamente por estar aquí y dejo en tus manos está esta charla muy bien pues muchas gracias por esa presentación y para mí también es un placer estar aquí con vosotros bueno pues hoy venimos a hablar de la jornada de cuatro días pero no puedo no se puede hablar de la jornada de cuatro días sin conocer un poco la filosofía que llevamos en software del sol no porque para nosotros la jornada de cuatro días ha sido una medida de conciliación y no es algo una iniciativa que de repente se no ocurriera sino que ya veníamos trabajando otras muchas iniciativas y fue como el colofón de decir y ahora que no entonces sí me gustaría compartir una pequeña presentación para que pueda ir explicando voy a compartir pantalla la tengo una pequeña presentación pues para ir explicando un poquito quiénes somos no porque como veis la presentación lo así lo decimos y para eso trabajamos las personas en el centro de la organización siempre siempre trabajando para para el bienestar de nuestros trabajadores entonces bueno pues software del sol somos una empresa de software de gestión que nació en el año 1993 disculpa si puedes maximizar la presentación es que estamos viendo en pequeñito gracias somos fabricantes de software de gestión orientados sobre todo a pequeñas empresas y medianas empresas y no nacemos ahora aunque nuestra visibilidad la mayor visibilidad la hemos tenido en los últimos años pero llevamos ya una trayectoria como digo desde el año 1993 y bueno pues una empresa de software que siempre hemos ido adaptándonos a las necesidades del mercado a las necesidades de nuestros clientes con unos precios muy competitivos y bueno nacimos con programas en escritorio como contasol nominasol factusol son nuestros principales programas hemos ido haciendo mejoras siempre en ellos y lo último bueno pues ir al alojando estos programas en nube no son más de 60 mil clientes ya lo que lo que tenemos y contamos con como bien ha dicho el compañero casi con 200 personas en plantilla no 185 concretamente con una media de edad joven una media de edad de 41 años un espíritu dinámico y esto nos ha llevado bueno por todas las cosas que hacemos nos ha llevado a posicionarnos en la mejor empresa valorada por sus trabajadores dentro del ranking de una gran consultora de grace place to work y el año pasado tuvimos la gran suerte de conseguir ser la número uno dentro del ranking de empresas del número de trabajadores con lo cual eso pues es un orgullo estando en jaén y siendo no una gran gran empresa nuestra diferenciación siempre lo decimos nuestra diferenciación en el equipo de profesionales que tenemos con una alta calidad orientado siempre a nuestros clientes para eso trabajamos siempre para el bienestar de nuestro equipo que ahora comentaré cómo lo hacemos me gustaría resaltar que las fotografías que aparecen en esta presentación son fotografías de nuestras instalaciones con lo cual como podéis ver invitan a bueno pues a un trabajo más es agradable un entorno agradable estamos siempre comprometidos con muy comprometidos con el entorno con la sociedad como parte de bueno pues estamos certificados fuimos de las primeras empresas que nos certificamos en la responsabilidad social en el 2016 la empresa de andaluza y muy concienciados también con el con el plan de igualdad y esto es un poquito para que conozcáis para que nos conozcáis a nosotros que para eso web del sol no me cansaré de repetirlo el equipo no es un medio es el fin porque trabajamos para crear este bienestar bienestar en todos los sentidos un bienestar profesional como hablaban antes no que qué hago yo para retener este talento que tan importante hoy en día para las personas que trabajamos en el departamento de recursos humanos no es muy importante el bienestar profesional bienestar físico bienestar emocional y bueno qué hacemos nosotros para para trabajar en cada uno de ellos no en cuanto al bienestar profesional lo que queremos conseguir es ese crecimiento profesional y personal el desarrollo de cada una de las personas que tengo dentro de mi plantilla que sea una experiencia positiva desde que la persona se incorpora con nosotros pues hasta que pues hasta que se da la salida de esta persona por circunstancias miles no puede haber para ello pues tenemos un sistema una evaluación de desempeño anual una encuesta de clima laboral porque para nosotros por ejemplo le damos mucha importancia a la encuesta de clima laboral de la cual hablaré un poquito más adelante para dar sentido a la iniciativa que llevamos a cabo de los cuatro días porque es donde yo recibo la mayor información por parte de mi plantilla es el pulso que mide en diferentes aspectos a cómo se siente en cada momento la plantilla el plan de formación interna que le da esa posibilidad de crecer también y desarrollarse profesional personalmente en cuanto a bienestar físico es muy importante porque esa sensación de de felicidad se libera con con endorfinas y es un analgésico y te hace tomar y llevar a cabo afrontar el trabajo diario con una actitud positiva y eso lo vemos nosotros que también comentaré más adelante con la jornada de cuatro días y qué hacemos porque como he dicho ahora llegó el teletrabajo a nuestra vida nosotros tenemos implantado el teletrabajo híbrido de una manera híbrida también 100% en algunos casos pero bueno pues los que estamos aquí contamos con unas instalaciones de 4.500 metros donde disponemos pues de pista de pádel pista de baloncesto gimnasio piscina un lugar agradable para para trabajar que fuera de ese horario también se puede disfrutar de estas instalaciones tenemos un seguro médico con una cobertura completa desde el principio desde que se incorporan con nosotros y hacemos diferentes acciones para para bueno pues para promocionar salud no que es tan importante nosotros tenemos comedor aquí pues hacemos un día dieta equilibrada dieta un día dieta ecológica hacemos desayunos equilibrados hacemos campañas de concienciación para la para una vida saludable vale y a nivel emocional porque que os voy a contar yo soy gran defensora de la gestión de emociones pienso que a nivel profesional personal hay que saber gestionar las emociones te da salud y equilibrio emocional no y y es muy importante en cualquier situación no y para ello nosotros pues implantamos o sea impartimos talleres de facilitar herramientas que nos ayuden a gestionar los cambios que es tan importante hoy en día no que tenemos que estar continuamente adaptándonos a los cambios y cuesta no tienes que aprender a a gestionar esas esas emociones y también pues bueno pues implantamos muchas medidas de conciliación y de corresponsabilidad tenemos implantada el acompañamiento muchas ya veníamos trabajando antes del año 2020 que fue cuando empezamos con la medida de las cuatro de las cuatro de la jornada de cuatro días laborales veníamos trabajando pues permiso retribuido en cuanto a acompañar al hijo a tu hijo al médico con permiso retribuido mientras dura toda la hospitalización ampliamos la la a cuatro semanas descanso de maternidad y paternidad esas son las últimas más resaltadas no y cómo no la jornada de cuatro días no porque hablo ahora bueno porque he dicho todo esto un poco para que conozcáis a pues como trabajamos en software del sol no y y viene la jornada de cuatro días laborales que llega bueno pues el momento de de con con la encuesta de clima laboral de clima laboral nosotros todos los años preguntamos la pregunta clave para nosotros es qué es lo que más te te interesa o qué es lo que más más importante para ti para trabajar dentro de una empresa bueno pues siempre lógicamente es importante que se cubran la lo que es en cuanto a las condiciones laborales no que sean unas condiciones laborales dignas no que tengan un salario digno que tengan unas condiciones laborales de un contrato bueno nosotros por ejemplo tenemos contrato indefinido desde el primer momento el seguro privado del que hablaba un comedor que que paga la empresa cuando ya quedan cubiertas esas necesidades lo que el trabajador siempre busca es que le permita conciliar el trabajo con su tiempo libre nosotros veníamos implantando toda esta serie de medidas de corresponsabilidad de conciliación pero iban sobre todo enfocados a familias que tenían carga a jóvenes que tenían cargas familiares no había ninguna medida que afectará al 100% de la plantilla entonces bueno pues hay gente que no tiene carga familiares de niños de padres mayores y bueno pues decían que estaban muy bien todas estas medidas pero que no había nada ninguna que que afectara a todos no que pudiera ser algo de disfrute para todo y bueno pues fue una iniciativa que nace de la dirección que disfruta toda la plantilla que eso es lo que más nos gusta y surgió la idea de la jornada de cuatro días laborales una jornada ahora sí que me gustaría así quitar esto dejar de compartir esta jornada de cuatro días pues se surgió de ahí la dirección lo presentó al comité de dirección al principio como cualquier cambio en el que tú estás acostumbrado a llevar un ritmo de trabajo estresante en durante cinco días laborales pues cuando surge la idea es como de de negación al principio fue como es imposible que yo pueda trabajar en cuatro días lo que estoy haciendo en cinco no pero bueno pues vamos a trabajarlo vamos a hacerlo se creó un grupo de trabajo en el que yo participe con cada uno de los managers o responsables del departamento para ver qué les parecía la idea cuánta nosotros como he dicho al principio una parte muy importante nos debemos a nuestros clientes al servicio que prestamos a nuestros clientes con lo cual la empresa no nos cierra ningún día a la filosofía de software del sol es trabajar cuatro días laborales pero la empresa está abierta a los cinco días de la semana entonces bueno pues que yo cuando me reuní con cada uno de los managers ellos les comentaba que tenían que hacer una valoración de cuántas personas tiene que haber diariamente en su departamento para que el servicio que se le presta al cliente no se viera mermado y bueno pues empezamos a trabajar en ellos se creó un grupo de trabajo empezamos a trabajar en ellos y vimos que teníamos la necesidad de crear dos grupos de dos grupos o sea había un grupo diferenciado de departamentos que tienen contacto directo con clientes y departamentos que no tienen contacto directo con clientes por ejemplo nuestro departamento de atención al cliente es fundamental tiene contacto el departamento comercial tiene contacto con clientes departamento de administración tiene contacto con clientes pero el departamento de desarrollo por ejemplo no tiene ningún contacto directo con clientes departamento de diseño marketing estos departamentos que no tenemos recursos humanos no tiene contacto directo con clientes son departamentos que iban a descansar siempre un mismo día fijo a la semana y nos rota pero había los los departamentos que si tienen contacto directo con clientes pues tenían que que se creó cinco grupos en los cuales se iba a ir rotando y descansando cada semana un día y así siempre había gente en la empresa qué pasa que eso te crea la necesidad de incorporar a gente a personas nuevas a la organización puesto que al final no se iba a sustituir una persona por otra pero pero si necesitábamos aumentar la plantilla y por eso yo trabajaba codo con codo con cada uno de los de los responsables de departamento la cosa está en que la premisa principal era si esto es una medida de conciliación no podemos reducir salario o sea que nosotros en ningún momento se ha reducido salario y teníamos que reducir horas de horas semanales de las horas que se trabajan a la semana con lo cual pasamos de en jornada de verano de invierno trabajamos 36 horas a la semana y en jornada de de verano trabajamos 28 horas a la semana porque trabajamos en jornada intensiva y eso era fundamental para que fuera una medida primero de conciliación y segundo que fuera aceptada por el 100 por cien de la de la plantilla no todo esto se lleva a cabo con una comunicación transparente constante y sin y sin grietas de cara a trasladar todo esto al resto de la plantilla no para ver que bueno que todo el mundo estaba de acuerdo que quería trabajar cuatro días a la semana aumentamos la plantilla tuvimos que hacer una contratación aumentando la plantilla un 15 por ciento y y todo esto por supuesto lleva un coste nosotros siempre hablamos de reinversión porque realmente luego hemos visto que se ha recuperado todo esto pero nos lleva una inversión que hicimos la estimación y fue de unos 420 mil euros porque claro tú tienes que formar tienes que llevar un proceso de selección tienes que formar a esas personas perfectamente para que cuando empieza a se empieza a trabajar con cuatro días que se implantó la medida en enero del 2020 esas personas tenían que estar perfectamente formadas para seguir prestando el mismo servicio a nuestros clientes no y bueno pues así lo hicimos fueron unos nueve o diez meses de trabajo duro para poder poner en marcha a la medida comenzamos con esta medida el 100% de la plantilla en un principio pensamos bueno hacemos una prueba piloto con equis departamentos pero no nos parecía justo y aparte era casi que mejor el coordinar lo todo al mismo tiempo y pasado unos años bueno lo primero que hicimos pasado unos meses pasar una encuesta para ver cuál era la satisfacción de los trabajadores con lo cual imaginaron pues fue muy muy positiva la gente muy contenta y muy productiva y en la valoración en la encuesta de que pasamos fue de 87 con 79 en índice de satisfacción pasamos una encuesta a nuestros clientes para asegurarnos como todos los años que el servicio seguía siendo bueno y en esa encuesta la satisfacción del cliente fue de 1891 en cuanto a la calidad que se le presta en el servicio y lo más importante que vemos que se ha reducido nuestro índice de asentismo casi en un 28% comparándolo con el año anterior porque pasó que en el 2020 tres meses al implantar esta medida cuando llegó el 15 de marzo pues vino la pandemia y ha sido una situación atípica y hemos tenido nuestro altibajo de en cuanto al asentismo y es difícil comparar a pesar de eso no se ha visto incrementado y lo más importante también es que seguimos aumentando la facturación o sea la empresa sigue creciendo hemos aumentado en el último año hemos tenido un incremento de casi un 20 por ciento de crecimiento entonces bueno pues esto nos hace ver que vamos por el buen camino que la medida está ya muy asentada y que están contentos y es beneficio para el trabajador como para la empresa en cuanto a beneficios para el trabajador para el trabajador o trabajadora para la plantilla bueno pues que le permite enriquecer su vida social y su vida personal trabaja con una perspectiva de afrontar la semana con una perspectiva más positiva se ha reducido estás permitiendo ese equilibrio emocional se reducen esas enfermedades con lo cual reducimos ese asentismo un trabajador contento es un trabajador más productivo más comprometido con la empresa y por ende al final va a ser también muy positivo para la empresa y aumenta aumenta el compañerismo porque en ese día que vemos que falta gente en la empresa que hay menos gente es como si yo me pongo malo si realmente estoy malo estoy malo no hay nada más que pero hay veces los que si me duele la garganta me quedo en casa y ahora no me lo pienso o si tengo que hacer x cosas aprovecho mi día de descanso porque sé que hay menos gente en la empresa y tengo para eso mi día libre que aprovecho para hacer todas esas gestiones y para la empresa pues por supuesto ha sido beneficioso puesto que estamos contribuyendo a mantener el talento estamos reteniéndose talento estamos atrayendo talento me decían en la mesa anterior los perfiles TIC para nosotros son fundamentales y es un perfil complejo complejo en el cual hoy en día con el teletrabajo se ha ganado mucho y de un día para otro al tener esta visibilidad a la empresa que también hemos ganado en cuanto a la imagen tanto interior como exterior pues vemos que ha sido muy positivo y ha aumentado el recibir gran cantidad de currículum y mejora en general el clima laboral con lo cual ha sido una experiencia muy positiva y estamos muy satisfechos Muchas gracias por tu presentación, por las palabras y sobre todo por enseñar un modelo que está generando bastantes preguntas tanto en Youtube como algunas ya han puesto en el chat también y si te parece yo tengo preparada una pregunta sobre ello lo voy a hacer porque tengo más de una, de acuerdo pero dado que hay muchas preguntas si te parece solo te lanzo esa y pasamos a leer las que nos están presentando también desde la audiencia a ver, al final como experiencia creo que sois pioneros y hay una de las cosas que te dicen y os agradecen yo creo que un poco es el esfuerzo, como bien has dicho pero sí que es de las que puedo leer y por no chafar ninguna porque tengo ahí como digo bastante al final yo creo que el tener que hacer que el 100% de la plantilla se sume a esto pues al final es un paso que es importante ¿Habéis tenido en ese paso, aunque sea una medida que yo creo que como ayuda a conciliar pocas voces discordantes podría ocasionar, pero habéis tenido algún problema en ese aspecto por el hecho de reducir la jornada, algo digamos, más que alguien que se queje pero digamos inconveniente a nivel de gestionar todo eso porque al final también implica que haya mucha más gente por aquello de los turnos, de tal ¿Qué inconvenientes a nivel personal, si se os han dado, habéis tenido en ese aspecto? Bueno, nosotros cuando trasladamos la información a la plantilla estaban todo el mundo esperando a ver si se toca salario si evidentemente tú dices que vas a trabajar cuatro días y ahora dices, claro, sí, pero ahora me vas a reducir salario no lo quiero ahí sí hubiéramos tenido problemas pero cuando tú le dices que vas a ganar lo mismo puesto que es una medida de conciliación no hay problema hubiera habido problemas si no lo hubiéramos hecho en el 100% de la plantilla porque ves que tu compañero o hay departamentos que descansan que trabajan cuatro días y otros no ahí hubiéramos notado eso lo pensamos pero no lo hicimos por eso precisamente por crear esa transparencia esa comunicación y el decir, bueno, si es que al final lo tenemos que hacer todo como un engranaje, todo al mismo tiempo pues así lo hicimos no, para nada hubo sin miedo sin miedo a decir esto es una barbaridad si si trabajo los cinco días y estoy agobiado todo el día con reuniones con trabajo con informes con proyectos es complicado pero bueno lleva su proceso de adaptación como todo pero lo más importante es que esta iniciativa nace de la dirección de la empresa y ve que el equipo directivo está ahí y está apoyando y está diciendo que que se puede hacer ¿no? a ver que esto es un proyecto que ha salido bien que que podía no salir bien porque no teníamos a nadie en el cual fijarnos yo siempre lo digo nos tiramos a una piscina vacía gracias a Dios hasta el día de hoy ha sido positivo ¿no? claro pero eso yo creo que te va un poco digamos también en consonancia antes bien lo decías ¿no? con las fotografías que ponías en la presentación ¿no? pues al final va en consonancia al tipo de empresa que sois y es una medida más entiendo que os habrá llamado mucha gente preguntando sobre el modelo y también digamos pidiendo consejos para para poder implantarla ¿no? entonces mucha 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 gente mucha empresa y yo siempre me me muestro pero siempre digo lo mismo o sea esto es algo yo puedo hablar desde la experiencia de software del sol puedo hablar que que a nosotros como nos ha ido como lo hemos hecho y que no ha funcionado pero que esto no es igual para todos o sea algo que funciona en una empresa no tiene por qué funcionar en otra esto ha sido como he empezado diciendo desde un principio una medida nosotros siempre decimos nuestra medida estrella porque ya veníamos trabajando otras muchas cosas pero si tú no no tienes unos buenos cimientos tú no puedes llegar y poner esta medida sin más implantarla nosotros nosotros que ya habíamos trabajado otras muchas y era como decir qué más podemos hacer por esta gente porque esté a gusto porque trabaje a gusto y en relación a eso y es una pregunta que lanzan desde YouTube y trasladamos desde el colegio esto entonces es posible como bien dices no para todos pero está especialmente y tal cual la pregunta ¿el sector tecnológico es más factible para aplicar esta medida o se puede hacer en cualquier otro ámbito? bueno hay otras empresas de hecho que han implantado esta medida y no son del sector tecnológico fíjate que hay incluso empresas de hostelería que es difícil sin lugar a duda es más difícil cuando no es una empresa de servicios o tecnológico como la nuestra sin lugar a duda pero es cuestión de la siguiente premisa con la que yo decía que tienes que tener en cuenta que es una inversión y que te va a llevar a una inversión de aumentar plantillas nosotros que hemos aumentado plantillas si no es inviable yo no podía tener dejar de tener 30 personas menos todos los días en la empresa no puede el servicio se tiene que prestar y en relación a eso bueno unas preguntas que habíamos que había pisado yo intentado no pisar pero siempre esto es un poco complicado sobre el tema de si habéis tenido algún tipo de objeción yo creo que la he respondido bien pero en relación a lo último que dices preguntan con qué alcance temporal planificáis precisamente esos turnos al reducir esas jornadas sin tener que contratar más ¿cómo lo hacéis? Los turnos ya o sea desde el principio desde el año 2020 se hicieron esos turnos y no se han ido cambiando no se cambian o sea las personas siempre son las mismas los grupos siempre son los mismos y la persona tiene en la plataforma en el portal del empleado tiene desde inicio del año su calendario anual y saben los días que descansan eso es sagrado no se cambian no se van cambiando a no ser que sea algo muy excepcional pero no se cambian ellos ya lo saben y va rotando o sea nosotros los turnos se crearon y no no se cambian Vale y un par de preguntas más por aquello de tratar de ajustarnos al tiempo si por si me puedes dar así respuestas rápidas como bien estás haciendo uno comentan a nivel económico parece una medida cara la inversión es rentable y más o menos en qué plazo habéis pensado que recuperáis digamos esa inversión pues ojalá que marche es que hoy en día es difícil hacer una planificación estable tal y como está el mercado esperamos que que se recupere pues a lo largo de este año ya han pasado dos años y nosotros nos pusimos bueno pues en unos cinco años que podamos recuperar esta inversión ¿Y habéis tenido y con eso concluyo algún tipo de ayuda pública o toda la inversión ha sido propia que era la última pregunta o de hecho ha sido la primera a aparecer en el chat Pues mira como como comentaba antes nosotros hemos sido fuimos los primeros en implantarlo para bien o para mal no teníamos a nadie en el que fijarnos ningún modelo a seguir y la inversión fue todo o sea no hemos tenido ninguna ayuda a posteriori después cuando el gobierno quiso proponer esta medida se puso en contacto con nosotros e incluso lo estuvimos viendo con detenimiento con ellos con con quien lo presento y ellos sí que iban a dar y de hecho hay hay subvenciones para esto cosa que me parece muy acertado pero nosotros no hemos recibido nada pues detalle importante no solo sois previos sino que continuéis con esta medida haciendo los esfuerzos solo por garantizar y sin tener ningún tipo de ayuda lo cual también se agradece y bueno felicitaros no solo a ti por la presentación sino como empresa por la implicación y al final por yo creo que punta de lanza en un cambio que es verdad que el sector tecnológico bien recibe quizá nos permite el poder el poderíamos aplicar medidas como estas yo creo que antes que el resto de personas pero desde luego el siempre empezar tiene la dificultad de pues bueno tenía las cosas buenas pero también las cosas malas de la incertidumbre y cuando hacéis eso pues bueno desde el sector desde el colegio os lo queríamos agradecer y agradeceros también igualmente la charla y trasladarnos un poco esa experiencia que ha sido muy interesante pues Ana con esto si te parece nos despedimos de la gente si tienen si nos presentan alguna pregunta más te haríamos llegar de acuerdo y nada muchísimas gracias y hasta pronto gracias a vosotros por contar conmigo adiós gracias chau 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 Gracias por ver el video.